La matriz de Ansoff, también denominada matriz producto mercado, es una de las principales herramientas de la estrategia empresarial y del marketing estratégico. Fue creada por el estratega Igor Ansoff en el año 1957. Esta matriz es la herramienta perfecta para determinar la dirección estratégica de crecimiento de una empresa. Por lo tanto, solamente es útil para aquellas empresas que se han fijado como objetivo el crecer. ¿Cómo funciona la matriz de Ansoff? El principal objetivo de la matriz de Ansoff es identificar oportunidades de crecimiento y para esto el primer paso consiste en identificar los productos y mercados, si son nuevos o no. Con esta información se crea la matriz. En el eje horizontal se ubican los productos, mientras que en el eje vertical se ubican los mercados. Ambas variables, producto y mercado, se subdividen en dos categorías. Nuevos, actuales y como resultado se obtienen cuatro cuadrantes. Cada uno de ellos identifican una particular estrategia de crecimiento. Penetración de mercado, desarrollo de nuevos productos, desarrollo de nuevos mercados y diversificación. En la siguiente imagen veremos la matriz de Ansoff con sus cuatro cuadrantes. En cada uno de los cuadrantes hay una serie de acciones para lograr el crecimiento. Esto es conocido como la estrategia de crecimiento de la matriz de Ansoff. La estrategia de penetración de mercados. Mira, aquí no se trata de innovar, sino de mantener lo que ya haces, prestando más atención al aumento de las ventas y los consumidores del mismo segmento, así como captar a clientes de la competencia, fidelizarlos, hacer ventas cruzadas y ofrecer promociones. Podríamos decir que esta estrategia es la más segura económicamente hablando, ya que a menos que la empresa vaya en declive, lo que estará haciendo funcionará. Como dicen, si no está roto, no es necesario cambiarlo. Estrategia de desarrollo de nuevos productos. Esta estrategia intenta crear nuevos productos o servicios que tus clientes actuales necesitan, quieren o podrían comprar. Como se trata de un mismo mercado, el nuevo producto no suele ser muy diferente del producto actual o tradicional. Existe el riesgo de no tener éxito, pero no es demasiado grande, puesto que estás apuntando a clientes que ya conocen y buscan algo que tú ofreces y tienen cierta lealtad a la marca. Los productos nuevos pueden caer en varias categorías. Productos totalmente nuevos, productos de diferente calidad, normal versus el de lujo o normal versus el light y también algunos otros modelos. También está la estrategia del desarrollo de nuevos mercados. Esta estrategia se realiza cuando quieres que un nuevo mercado conozca tu producto. No se trata de apuntar a un mercado al que aparentemente no le interesa tu producto o servicio para convencerlos de adquirirlo. No, sino de encontrar mercados nuevos que valoren lo que tú ofreces. Este nuevo segmento puede ser un rango de edad que antes no contemplabas o incluso en países o regiones diferentes. El desarrollo de mercados suele significar la búsqueda de nuevos canales de distribución, la tropicalización de empaques e incluso la imagen de la marca. Por ejemplo, algunas leyes tienen nombres distintos en la región, por ejemplo, Sabritas. Está la estrategia de diversificación. Se podría considerar a esta estrategia como la más arriesgada, pero si se hace correctamente traerá más retorno de inversión. Busca ofrecer productos nuevos o servicios a segmentos de mercado no explorados. Muchas veces se utilizan como una estrategia agresiva de crecimiento y expansión, aunque otras veces es utilizada por empresas antiguas que perdieron mercado y el no cambiar implicaría la bancarrota. Esta estrategia es la última opción porque es demasiado riesgosa, puesto que cualquier empresa, cuanto más se aleje de su conocimiento sobre los productos que comercializa, tiene un mayor riesgo y su capacidad para atender esos riesgos disminuye. Pero, ¿cuál es el orden de exploración más seguro? La matriz recomienda el siguiente orden de elección de la estrategia de implementación. En primer lugar, la penetración de mercados que ya son conocidos. En segundo lugar, el desarrollo de nuevos mercados. En tercer lugar, el desarrollo de nuevos productos. Y en cuarto lugar, la diversificación. Como se puede apreciar en la aplicación de la matriz de Ansov, toda empresa debe agotar las opciones de expansión antes de iniciar la diversificación, que es la más riesgosa. En conclusión, el principal objetivo de la matriz de Ansov es ayudar a la toma de decisiones sobre la expansión y el crecimiento estratégico de una empresa. Divide en cuatro cuadrantes, haciendo la combinación entre nuevos productos, productos conocidos, mercados nuevos y mercados conocidos. Los tres primeros cuadrantes de la matriz, penetración de mercados, desarrollo de nuevos mercados, desarrollo de nuevos productos, corresponden a estrategias de crecimiento. Mientras que el último cuadrante marca una estrategia de diversificación. Dependiendo del status quo de cada empresa en el momento del análisis, la matriz permite escoger la opción estratégica que entraña un menor riesgo para su crecimiento.